Ven, nieto, ven. ¿Qué ocurrió en el patio? Irrumpió sin permiso y con malas formas. Vino a buscarte y te fuiste con ella. ¿Qué está pasando? ¿De qué estaba hablando? Quiere encontrar la verdad conmigo. No quiere saber la verdad. Quiere justificar los actos de casar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar a Reyyan a demostrar su inocencia? Me pregunto qué vendrá después. Es lo mejor. Cuando se sepa toda la verdad, podré volver con Reyyan. ¿Qué pasa con esa famosa carta? La supuesta prueba de la inocencia de Hazar Saddle. ¿La prueba de la inocencia de Hazar Saddle? Hazar Saddle no hace otra cosa más que manipular la verdad sobre sus actos. Lanza una mentira al aire y os confunde a ti y a Reyyan para a continuación dar un paso atrás. ¿Cuándo un hombre es capaz de usar a su hija en sus maquinaciones? ¿Qué clase de padre puede ser? Abuela, las maquinaciones de Hazar Saddle y tuyas están poniendo a prueba el amor que hay entre Reyyan y yo. ¿Consideras que el asesino de tus padres y tu abuela están en el mismo nivel? Sé muy bien que no me has perdonado. Nunca protestabas cuando te decía algo, pero ahora cuestionas cada palabra que digo. Tienes razón. Es difícil perdonar, lo sé. El perdón tiene un precio. Lo estoy pagando día a día. Y me costará mucho trabajo convencer al corazón que he roto. Pero ser cruel e ignorar son dos cosas diferentes. No puedo ser cruel contigo, pero sí que te ignoré. Y me equivoqué. Pero no hice nada más. Abuela. Hagas lo que hagas, sabes que siempre contarás con mi apoyo. Te aseguro que no te preguntaré ni te interrogaré. Pero tú también confía en mí. Cada paso que da a Hazar Saddle me quema el corazón. No paró de incordiar a mis hijos cuando vivían. Y ahora está jugando con sus almas. Hemos hecho cosas malas. No te voy a decir que no es así. Pero la maldad de esa familia es muy superior a la nuestra. No me malinterpretes. No quiero decir que Reyyan sea una mentirosa como ellos. Reyyan también es una víctima. A ver, ¿qué dice esa carta? ¿Con qué mentiras intenta ahora Hazar Saddle o partirme el corazón? Mi madre. Mi madre. Pidió ayuda a Hazar Saddle para que la sacara de la mansión. Y parece ser que Hazar Saddle aceptó ayudarla. Y lo que dice esa carta es que Hazar Saddle intentó salvar la vida de mi madre. Y que no fue él quien la mató. ¡Ay, Dilsa, Dilsa! ¡Ay, mi queridísima nuera! Probó el olor de la tierra negra antes de haber disfrutado lo suficiente del olor de su hijo. Desearía tener la oportunidad de dar mi vida a cambio de la de ella. Pero también rezo por los que se quedaron atrás y doy gracias a Dios porque no sufrió lo que he sufrido estos años. Abuela, abuela, ya vale. No sigas. Estoy tratando de responder todas las preguntas que tengo en la cabeza. Pero siempre me quedo atascado. Sultán dijo una vez que mi padre trataba a mi madre con violencia. Y ahora Riyan dice algo similar. Dice que mi madre pidió ayuda porque la trataban con violencia. Recuerdo las palabras de Sultán. Crees que lo sabes todo, pero no lo sabes. Son tan venenosos que ni siquiera podemos competir con ellos. Déjame decirte lo que pienso. Si existe esa carta debe haberla escrito, Hazar. Si de veras existe demostrará a todos que Hazar Sadulu es un mentiroso. Porque conozco la letra de mi madre. ¿Cómo? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo puedes conocerla? Pero si tú eras un niño muy pequeño. La conozco por esta nota. Dos meses más y Miran nacerá. Será un hijo valiente y honesto como su padre. ¿Dónde encontraste esto, Miran? Mi niño, mi querida nuera. Tenía tantas ganas de que llegara el día en que iba a conocerte. Le robaron la primavera antes de que las flores pudieran florecer para ella. Pensé que esto se había perdido hace mucho tiempo. ¿Dónde la encontraste, Miran? Sultán lo encontró cuando vino de Kars y me lo dio. Fue muy amable. Bien hecho, Sultán. Muchas fotos se perdieron cuando nos mudamos. Esta foto lo cambiará todo. No sabía lo importante que sería cuando dejó esta nota escrita. Servirá para limpiar todas las calumnias. Ahora veo lo importante que será que encuentres la carta lo antes posible para que Reyyan pueda liberarse de las mentiras de Hazar. si esa carta existe. Te lo prometo, mamá. La encontraré. Te lo prometo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.